hola hola chicas bienvenidas a este vídeo espero les guste y es un vídeo más sobre el gasto semanal espero puedas quedarte hasta el final del vídeo y suscribirte al canal y pues por ahí también regalarme un like porque no y ahora sí vámonos con las compras y por aquí estas compras chicas me traje este pan molido de la marca great value ustedes saben que me gusta mucho el pan molido de la marca bimbo el que es crujiente pero en esta ocasión decidí traer este porque la verdad su precio estaba muy accesible estaba en 10 pesos y contiene 210 gramos recuerdo haber usado de esta marca el que viene en empaque como naranjita y ese la verdad si no me gustó chicas así que voy a probar este y en una de esas capas y me anda gustando y ya nos andamos ahorrando hay unos pesitos también trajimos unos bimbollos estos costaron 46 pesos unas tostadas del hogar esas costaron 26 pesos y este jugo jumex la verdad siempre o mayormente traigo el de la marca great value porque me gusta sabe rico pero en esta ocasión no encontramos así que decidí traer este de jumex este costó 29 pesos también nos trajimos 2 litros de leche de la marca santa clara es deslactosada cada una costó 24.90 también trajimos leche de soya no la uso constantemente pero si me gusta mucho chicas para los batidos o licuados con fruta sabe súper rica esta es sabor natural también me traje este aceite de la marca vita es de soya este costó 35 pesos y la verdad por eso lo traje chicas porque pues se me hizo muy buen precio los que no pueden faltar pues son los huevitos san juan en esta ocasión esta marca era la que estaba más accesible estaba solo en 36 pesos y contiene 18 piezas a mí la verdad se me hizo muy buen precio siento que estuvo muy bien y últimamente me han salido bien así que sin problema pues trajimos estos y unas barritas también nos trajimos estas galletitas estas costaron 13 pesos con 80 centavos las escogimos de sabor piña porque ahí andábamos viendo que queríamos piña fresa pero creo que siempre este o mayormente traemos de piña ambas son muy ricas pero como que las favoritas son las de piña traje también 2 cajitas aunque son de durazno de yogur de durazno por las dos pagamos 750 estos jabones líquidos los traje de reserva chicas porque se me hicieron a buen precio este que es el 123 que es biodegradable dice que es nuevo yo supongo que es nuevo aroma porque es de cítricos frutos cítricos y aparte es antibacterial entonces se me hizo muy bien 20 pesos un litro estuvo súper bien y también este que es de la marca hace este es para todo blanco o de color nada más que éste solamente contiene 800 mililitros y éste costó 25 pesos acá chicas otras compras más trajimos medio kilo de carne molida es mixta perdón esa costó 70 pesos el medio kilo trajimos también chorizo por eso fueron 20 pesos nada más que allá y agarro un poquito y nos trajimos un pollito que fueron 140 pesos pues vamos a ver si fileteo la pechuga y lo demás pues para otro guiso verdad pues lo que pasa que por ahí mi amiga adris me dijo me pasó el tip verdad que comprar el pollito entero y hacer las milanesas de la pechuga me parece una muy buena idea o si no también se me anda antojando un pozole chicas porque he visto que muchas han subido en su menú pozole y que creen pues ya me antojaron entonces también quiero no sé hacer un pozole y por aquí otras compras más traje tortillas salchichas que fueron 15 pesos unas papas costaron 10 15 pesos de nopales mangos que igual fueron 15 pesos están bien maduritos así como que muy ricos para agua y traje 100 pesos de filete también de la tienda me traje pues dos sobrecitos de café porque la verdad nos están gustando mucho otras compras más chicas me traje medio kilo de cebolla que fueron 15 pesos estas compras las dicen el tianguis encontré esta bolsita de ajo en 10 pesos que son dos cabecitas también traje nopales picados que fueron 10 pesos se me hizo bien la verdad traje paprika que fueron 10 pesos también unos camotes por estos igual pagamos 10 pesos y naranja por la cual pagamos 25 pesos hola chicas por aquí otras compras más nos trajimos 10 pesos de zanahoria 10 pesos de tomate 2 aguacates por esos fueron 20 pesos medio kilo de visteces que fueron 60 pesos espinaca un manojito ese costó 6 pesos 10 pesos y una lechuga esa costó 10 pesos eso fue el gasto de esta semana espero les guste el vídeo nos vemos en un siguiente no olviden dejarme un like y suscribirse al canal cuídense mucho bye